¿Sabías que el extracto de jengibre puede reducir hasta en un 63% el dolor de rodilla? Pero no solamente eso, el jengibre también es famoso por su acción antiinflamatoria y porque nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Una manera de prepararlo es usando el extractor y puedes aprovechar y preparar una gran cantidad que luego la puedes guardar en un recipiente de vidrio, la dejas en la nevera y cada día tomas un poco de este extracto para tener todos sus beneficios. Y si no tienes extractor, otra manera que yo uso para prepararlo es rallando muy bien el jengibre, luego lo coloco como en una gasa, con la mano lo exprimo muy bien, saco todo el extracto y la otra parte que me queda del jengibre, le agrego un poquito de miel, la pongo en un frasco de vidrio y cada día me tomo una pequeña cucharadita y de esta manera también tengo las bondades del jengibre en otra preparación. Así que háganlo y me cuentan. Soy Vanessa Navarro y si quieres más consejitos como este, sígueme.